En la fiesta, los novios y el baile fueron los principales protagonistas y también estuvo presente la buena comida. Contame un poquito, ¿cómo son los platos de esta noche? Acá tenemos la entrada, veo. Exacto, sí, bueno, se trató de, cuando ella nos vino a ver, se trató de hacer un menú de criollo, ¿no? Entonces les pusimos degustación criolla, donde le hicimos un shot de humita con el crocante de chala, una mini proboleta con un tomatito cherry, un cibulet, una molleja laqueada en acheto, balsámico o porto y el timbal que ves ahí le llamamos unas piedritas de calabaza y verdeo con brotes de alfalfa. Este es el plato fuerte de la noche, a ver, contame acá, ¿cómo es la preparación del cordero? La preparación, bueno, te cuento que primero elaboramos 40 corderos de la Patagonia. ¡Qué número! Sí, la verdad que sí. Bueno, se deshuesaron íntegros y se les ha preparado un relleno con el mismo cordero. Está sobre un colchón de papines. ¡Qué aroma, es que se sienten! Sí. Bueno, unos papines del norte, que le llamamos, con unas zanahorias baby caramelizadas en tres pimientas y acompañado de una moñer de masa filo con cuscús. Y ahora, si lo tenemos acá, el postre, el último plato, contame qué es esta delicia que estamos acá viendo. Es un pedido, fue un pedido especial de Soledad, que quería comer algo de manzana, así que se elaboró un crumble de manzanas con helado de crema americana, un chip de manzana y frutos rojos. También tuvo su lugar de honor el pastel de la boda, que los novios cortaron y convidaron compartiendo su felicidad. ¡Tres, dos, uno! Otro momento clave y casi final de la fiesta, el corte de torta y esta soledad, Jeremia. Brindo por los varones que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Simplemente invitarlos a que levanten su copa y que tengan ganas de brindar con nosotros, que lo haga. Y nosotros se los vamos a agradecer mucho por hoy y por creo que el resto de nuestras vidas. Así que, salud para todos, gracias por estar acá y estamos muy felices de que estén acá. Gracias. Que la salud nos falte a toda la humanidad. Y desde un rincón del mundo brindo contigo salud. 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 Y las amigas solteras también tuvieron en la boda su momento especial. Tan especial como creativo. Había tantas solteras que no sabíamos qué hacer, porque si la poníamos a la torta en la cintita me destrozaba. Hay muchas solteras en Rosana, en Alequita, hay muchas solteras. Sí, hay muchas mujeres solas, sí. Oh, muchachos, escuchen esto. Hay muchas mujeres solas en general. Necesitamos a todos los solteros que puedan pasar por ahí. Que vengan para acá, tengo muchas amigas que están buscando. Hay muchas solteras. Sí, sí, 85 había. Bueno, y en vez de tirar las tiritas en la torta, tiraron como de un copón y sacaron las que... Y había 10 personas que sacaban llaves. Y las llaves abrieron un cofre donde estaba el anillo y todo eso. Ah, qué bueno, es. Hicimos la música, vení domingo, todo. Es genial, qué bueno. Estuvo re lindo, la verdad que estuvo. Y aparte él, que conocía a todas las chicas, iba nombrando algo. Bueno, ahora viene tal y decía, estuvo muy bueno. Se va para Tucumán el anillo. ¡Sí! Se ha hecho atendora de este humilde obsequio. ¡Solê! ¡Bien! ¿Cómo va? ¡Bien! Ya sabía, vení. ¿Venís? ¡Venís, venís! ¡Venís, venís, venís! ¡Venís, venís! ¡Venís, venís! ¡Venís, venís! ¡Venís también! Te voy a buscar a tu nuevo para mandarte el aire. Por favor, porque lo quieren por allá, no sé. Ya te lo traigo, mamita. ¡Dáelo a bailar! ¡Infruta de tu casamiento que es único! Dale, gracias. Perdón, ¿vos te querés divorciar ante tu primera noche de boda? ¿Por qué? Acabo de estar con soledad, te reclamo. ¿Me acompañás a que te entreguen? Igual estoy haciendo un buen social acá. ¿Pero qué social quiere bailar? Tengo un paquete para vos. ¿Me lo pediste? Te lo traje. Lo quería ver bailar. ¿Cómo estaba? Menos esta música. No, estabas abajo con varones, vos no te preocupes. ¡Ay, vení acá vos! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, ¿podemos cerrar con un beso? ¿No nos molesta? ¿Cómo? ¿Cerramos con un beso? Sí, dale. Decíselo. ¿Otra vez? ¡Sí! Te amo mucho. Me lo hice muy seguido. Todos los días. No puedo quejarme. No deja que te lo digan. Yo soy la seca. Decíselo. A mí me cuesta más, pero te amo. Tomás. Una última cosa. Hablé con tu papá, tu mamá, tu papá, tu mamá. Todos coinciden en algo. ¿Qué? Adivina lo que quieren. ¡Listos! Lo que van a esperar. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Listos! 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 Soledad y Jerez van rumbo a disfrutar de su luna de miel. Con la valija cargada de nuevos proyectos a los que hoy nos permitieron asomar. Ahora sí, señor y señora Doglio, muchísimas gracias por habernos dado este momento tan íntimo. No, por favor. Están descansando. Les deseo lo mejor. Y hay algo que yo digo siempre, que hasta lo digo por mí, que es que se elijan todos los días. Porque creo que de eso se trata. Sí, totalmente, sí, sí, seguro. Elijirse todos los días. El día a día creo que es lo que es más importante y creo que es lo que va a ser el durareo. 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 Pero tampoco me sale. Bueno, muchísimas gracias, chicos. A ustedes. Un beso. Y bueno, gracias por estar con nosotros en este momento tan especial. Te quiero decir que eso es lo más importante que me pasó en mi vida. Por eso fui partícipe de la decisión que tomamos de decir sí ante la justicia y ante Dios. Así que nada, te recontra remilamo y quiero estar con vos para toda mi vida. Quiero que sepas que te amo con toda mi alma, que me encanta esta nueva etapa que vamos a compartir juntos, que la deseaba hace mucho tiempo. Muchas veces soñé con esto y es un sueño hecho realidad, pero gracias a vos. Gracias a vos, a todo lo que me diste, a todo lo que me das, a todo lo que me aguantás, a todo lo que me mimás. A tu lado aprendí un montón de cosas y espero que siga así. Te amo con todo el corazón y espero ser una digna esposa para vos. Te amo con todo el corazón y espero que siga así. La tristeza que salga, chau. La tristeza que salga. Te amo con todo el corazón. Te amo con todo el corazón. Gracias.